Uy, mira, Edi Blatt. Ay, qué gracioso de venir los dos. Perdón, perdón, que vengo yo todos los días. Gracias, Arif. La machote. No te imaginas cómo he esperado este momento. Y me gusta el cine antiguo. ¿De cien solas? Si morres al cine. Catherine. Ya no viene el momento que más me gusta toda la película. Puedo hacerte una... Ay, 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 ay. Dime, Catherine. ¿Te gusta el cine? Ay, 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 qué sé. ¿Te gustaría? Ay, 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 qué sé. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Te gustaría, Catherine? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? Señora, ¿eh, usted? Sí, sí, usted. Es a mí. Sí, a usted. Uy, déjame. Quiero hacer el favor de callarse, que llevo más de dos horas intentando declararme. Vamos a ver un momento aquí que no se puede hablar así, con esta falta de respeto a las personas que venimos aquí y sacamos entradas, ¿eh? ¿De qué falta de respeto me hablas? ¿Eh? ¿Que no ha parado de hablar desde que ha entrado a la sala? Que no me chille, no me chille usted a mí. Me chillo lo que me da la gana. ¿Ahora es cuando? Déjame. ¿A mí qué me tiene usted que decir a mí nada? Eh, 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 sin tocar. Sin tocar. Yo no le he tocado a usted que lo están viendo aquí todas estas personas. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué no para de hablar? ¿Eh? ¿Qué no se lo dicen porque no se atreve? No tiene educación. ¿Qué educación? Déjame, ¿qué hace? Es que nos están mirando todo el mundo. Bueno, mejor, mejor, mejor que nos mire todo el mundo porque así se va a enterar todas estas personas que esto lo se caza contigo por tu dinero. ¡Morris, ¿qué dice esta mujer? Catherine, no le hagas caso, esta mujer no me conoce de nada, de nada. Que no te conozco ya a ti de nada y vengo tres veces en semana a ver la película, Morris. Que no te conozco ya a ti de nada. Vamos, hombre, no me quiera diste a mí que estoy una mentirosa. Y no solamente esto, bonita. Pues se entera en estas personas que hay aquí que después de casarse contigo te va a engañar con alguien que tú conoces muy bien. Bueno, 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 bueno. Mi mejor amiga. No, no, el chofe de tu padre. ¡No te creas nada! ¡Es que es absurdo! Además, por favor, Catherine, no dejes que esta rompa tu inocencia. Inocencia, inocencia y esta más roda que la dinama una bici. ¡Venga, hombre! Inocencia, inocencia, que inocencia va a tener con lo que tiene ella con el mayordomo. Que se enteren aquí estas personas, que se enteren todos. Catherine, ¿es verdad lo del mayordomo? Fue un pequeño desliz. Porque no tenía tiempo, porque como hay que atender al lechero, al del periódico, al fontanero, al bombero y un señor de Burgos que lo vino a llevar a usted, morri. La inocencia de ella. Esto es intolerable. Esto es intolerable. Que no, que es mentira, te lo juro por lo más sagrado, morris. Uy, morri, morri, nina, morri, que se llama como un mini que tenía mi cuñado, morri. Catherine, Catherine, Catherine. Esta no se llama Catherine, que se llama Pepa y es de las cabezas de Sevilla. De un pueblo que hay en Sevilla. De ahí es ella, que ella tiene su madre muy buena persona. Y su hermana muy buena persona también. Y ella se tuvo que ir del pueblo porque la tenían pregonar. Que se enteren allí todas estas personas, que se fue preñar. ¡Oh! Pero para hacer caso de esta arpía. Uy, 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 uy. ¿Qué más llamó tú a mi arpía? ¡Oh! Bueno, esto, esto es intolerable. Esto es intolerable. Usted no tiene vergüenza ni la conoce. Ni la conoce. Poca educación tiene. A mí me vas a llamar tú a mi poca vergüenza. Quítate el sombrero. ¿Que me quite qué? Me quito lo que haga falta. Uy, ah, pues no tiene cuernos. Fíjate usted de que no. ¿Qué? ¿Qué? Que no tengo qué. Que no tienes nada. Que no tengo qué. Que no tienes nada. Que no tengo qué. No me levante. ¡No me cago! No me cago. Muchas gracias.